Aquí en la 18 podemos identificar el verbo to walk, caminar, el verbo to take, tomar y las palabras school, escuela y bus, autobús. Aquí la respuesta seleccionada es incorrecta y la respuesta correcta es la A. The boys don't usually walk to school. They take the bus. Los muchachos no suelen caminar a la escuela. Ellos toman el autobús. La palabra seldom es rara vez. Por lo tanto, no encaja en la respuesta. Por lo que la respuesta correcta es la A. Normalmente no caminan para la escuela, sino que toman el autobús. La siguiente vemos el verbo to start, empezar, y en la pregunta tenemos la palabra summer, verano. El verano empieza, start, en June. Aquí vemos que al verbo empezar se le agrega S porque estamos hablando de la tercera persona, en este caso, el verano. La siguiente, la número 20, también está, en esta guía está mal resuelta. No está diciendo que Jennifer is his wife. His significa su, pero se refiere a un hombre. A menos que ella esté casada con otra mujer, como se está dando en estos tiempos. La respuesta más común sería la de Jennifer is his wife. Jennifer es su esposa. Cuando vemos esta construcción, Luis father significa el papá de Luis. Aquí la mejor respuesta es la A. Is painter, es decir, es pintor. No es ni pintura, ni tampoco con das, porque no se está usando como auxiliar, no estamos preguntando nada. Así que la respuesta correcta es la A. Es pintor. Aquí podemos ver la palabra sun, sol, ever, alguna vez, y night, noche. Y el verbo to shine, que significa brillar. Dado que es una pregunta y estamos hablando del presente, se usa la tercera persona. Y en este caso, perdón, se usa el auxiliar do. Y en este caso, al ser una tercera persona, como es el sol, es, se usa por lo tanto, das. Does the sun ever shine at night? La siguiente, tenemos como palabra probablemente conocida, teacher, maestro, y el verbo to listen, escuchar. He is not listening to the teacher. Él no está escuchando al maestro. Aquí hay que ver que el que mejor encaja es este, porque estamos hablando del gerundio. Él no está escuchando. No hay que olvidar que el gerundio se le agrega en inglés ING y son los equivalentes en español en ANDO, ENDO. La siguiente, la veinticuatro, John and Michael Aquí tenemos el verbo to swim, que significa nadar. ¿Y por qué no usamos esta? Primero, porque son dos personas, no podemos decir que es IS. Y segundo, porque estamos hablando de una situación del presente, no que estén haciendo en estos momentos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. En la veinticinco, vemos que es una pregunta y que nos responde de manera negativa y tenemos el plural de hombres, que es de hombres, perdón, que es men, hombres. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser, y al ser una pregunta, con A. Are they men? No. They are not. No puede ser con it, porque estamos hablando de plural. Si fuera una afirmación, entonces sería de A, pero como es una pregunta, tiene que ser are they, son. Esta es la, esta es la conjugación del verbo ser o estar, son. En la veintiséis, tenemos el verbo to drink y la palabra milk, leche, beber leche. Y bueno, este verbo ya se había visto, es como una invitación, let drink milk, bebamos leche. Aquí a John le está, le está diciendo el que está hablando, le dice John, bebamos leche, por lo tanto, la respuesta es C, let. Aquí estamos usando la contracción de is, que es lo mismo que decir the dog is. Y aquí tenemos la palabra árboles. El perro está entre los árboles. la siguiente, la número veintiocho, vemos el plural de la palabra city, que se escribe city, con una y, con una y. En la mayoría de los casos, el plural de aquellos palabras que terminan con la y, se elimina la y, y se le agregan las letras i, e, s. Estamos hablando de ciudades. y finalmente, en este segmento, vemos la palabra dish, que significa discos, también como verbo, si le quitamos es, significa lavar discos o platos, ¿no? Y aquí, la palabra cama. Entonces, a Pedro, a Peter, le están diciendo, wash the dish, lava los platos, y go to bed, y ve a la cama. es la única posible porque está mal escrito en los otros casos la palabra, el verbo watch. Y además, como le están hablando a una persona, o sea, tú, la forma de conjugar el verbo es go. Solo en el caso de las terceras personas, se les agrega es. Ese.